El nombre del ganador. A ver, ¿quién ganará? La primera y última vez que salgo un sobre, con un sobre en cámara, ¿eh? Sí. Qué nervios. Sí, qué nervios. No se me ocurre quién puede ser. Y el ganador es... ¡Ella! ¡Fuerte el aplauso! ¡Vamos, Cristina! ¡Vamos! Argentinos y argentinas, lanatos y lanatas, gracias Aptra, gracias al pueblo de Angola, gracias a todos y a todas, gracias a... Parte del programa de Jorge Lanata y el humor, por supuesto. Jorge, fue una difícil decisión poner al aire el informe sobre Víctor Hugo Morales, ¿por qué no nos contás un poco de eso? Mira, a mí me causa gracia qué pasó con todo eso, porque viste que siempre desde afuera de los medios la gente tiene como una visión paranoica. Yo te cuento exactamente lo que pasó para... A mí me escribe una vez un mail un tipo de Leonardo Haberco, que yo realmente no conocía. Yo estuve trabajando en Uruguay, es más, a mí me echaron de la televisión uruguaya, yo soy, digo, siempre un expulsado del Mercosur, no solo me han echado de la televisión argentina, y, bueno, poniéndome que había escrito un libro sobre Víctor Hugo, que estaba por sacarlo con Planeta, y si yo quería escribir la contratapa, como yo le dije que me mandara el libro, me mandó un PDF con el libro, y llamé a Walter Pernas, que es un periodista que estaba en mi equipo en Uruguay, en quien confió, para preguntarle, ¿che este Haberco en qué onda? Me habló bien de Haberco, leí el libro, me gustó, y entonces escribí la contratapa. En el medio de eso me cuenta Haberco, mirá, arreglé con noticias para sacar un adelanto. Y empezó toda una pelea entre nosotros mismos, ¿de qué hacemos? ¿Le quitamos el adelanto de noticias o se lo damos? Pero de competencia entre los medios. Al final pensamos, está todo bien, es una revista, no compite con nosotros, que saque el adelanto de noticias, y después sacamos nosotros el programa, no pasa nada. Le pedimos a Haberco la grabación del discurso en el cuartel, bueno, mandamos un cronista a Uruguay, hizo notas con Haberco, con los militares y demás. Y visto desde afuera, todo esto era un complot para perjudicar a Víctor Hugo, como si todos nos hubiéramos combinado. Y en verdad, nada de eso pasó. Yo después no seguía hablando del tema, porque yo no estoy en una campaña contra Víctor Hugo, yo adelanté ese libro, quería contar eso, y para mí, esa historia se terminó ahí. Si querés, después Víctor Hugo me hizo un favor, que fue responder la barbaridad que respondió. Yo no tengo nada que agregar a eso, porque eso habla peor de él que todo lo que yo pueda decir. Para mí, esta historia termina ahí. O sea, ¿qué es lo que me llamó la atención? ¿Por qué lo hice? Porque estoy harto de gente que se crea un pasado Che Guevara cuando no lo tuvo. Yo no estoy juzgando si en esa época él podría o no haber hecho lo que hizo, no me importa, es un problema de él. Hubo de todo tipo de gente durante la dictadura. Yo creo que hay que discernir de las responsabilidades que cada uno tenía. Si vos eras un cronista, o si eras un editor, o si eras un director, según lo que fueras, cada uno verá lo que hizo. No fue solo dos veces a jugar un picadito al regimiento, fue varias veces, iba periódicamente. Tenía muchos contactos con los militares, y esto en algún punto era inevitable, porque era el tipo más popular de la televisión allá. Es inverosímil el tema de que él podía ser un tipo de izquierda revolucionaria, comillas, siendo durante la dictadura el tipo más popular de la televisión. No hubiera estado cinco minutos en el aire. Entonces, lo que yo hice al difundir el libro fue mostrar que eso era mentira. Para mí, ahí termina esa historia. A la distancia, Jorge, ¿cómo analizás la convocatoria llamada Queremos Preguntar? Vimos a todos los periodistas allí, bueno, algunos, yo creo que las cosas nunca son gratis, que las cosas pasan y que quedan de alguna manera. Me parece que los periodistas que habían hecho este grupo de gente con el que queremos preguntar venían con ese tema hacía meses. Y el tema no terminaba de prender en la gente y recién prendió cuando salió por la televisión. Es así, la televisión tiene un nivel de popularidad e inserción en la opinión pública que la gráfica no tiene. Para mí fue útil hacerlo. Y fue más allá del rating, de que nos fuera bien, nos fuera mal, no fue una convocatoria de Clarín, fue una convocatoria mía. Yo llamé ahí a la gente de Página, de Tiempo, porque creo que somos todos periodistas y está bien que todos hagamos nuestro laburo. Es un delirio esto de conferencia de prensa sin preguntas. Me parece que algunas pequeñas cosas fueron cambiando y me parece que de todos modos, aunque nada hubiera cambiado, cuando la gente sabe algo ya es un poco más responsable. Que esa es la idea de dar información. Cuando vos le contás algo a alguien, algo va a tener que hacer con eso. A lo mejor no hace nada, pero la vida de él ya no es la misma, porque sabe lo que le contaste. El Gobierno Nacional le gusta, al Gobierno le gusta señalar que la juventud está participando, que lo respalda. Sin embargo, ha perdido en 13 centros estudiantes de la UBA. ¿Está sobredimensionada la idea? Sí, totalmente. Mirá, nosotros justamente en un programa próximo vamos a hablar del tema de una encuesta que hay sobre juventud y es muy interesante ver esto. La cantidad de juventud que milita en los partidos políticos es menos del 2%. ¿Sabés cuál es? Muy grande, pero muy grande. Un 7%, casi 8%, la que milita en lo que se llama el tercer sector. O sea, hay movimientos no políticos de solidaridad. Muy grande. Es lógico esto. Aparte, uno lo puede sentir viendo así, la gente que conoce nada más. Pero bueno, esto derrumba un poco este mito de que los jóvenes están partidizados en la política. Igual no estaría mal que estuvieran, ojo, no estaría mal. Yo estoy en contra de la idea del periodismo militante para el periodismo, porque a mí me parece que nosotros no tenemos que estar ni siquiera afiliados a un partido político. Ahora, está muy bien participar en un partido. Por supuesto que está bien, porque si no, no habría democracia. Lo que creo es que post-Velorio de Néstor hubo todo un aparato de marketing del gobierno a donde intentaron dejar la convicción de que los jóvenes son militantes y son K. Mirá, a nosotros nos ven un montón de jóvenes y no son precisamente K, pero un montón. Es increíble la cantidad de pibes que ven el programa. O sea, me parece que pensar solo en los jóvenes militantes es una manera de sesgar mucho la idea que tenemos de juventud. Porque queremos agradecerte este rato y la participación en el programa. Te mandamos un abrazo. Gracias, eh. Un abrazo a Lotufi. Gracias por la comunicación vía satélite. Chau. Gracias a vos, Jorge Lanata. Sugerencias a Dicen que Dicen, arroba fivertel.com.ar. Nos vamos a reencontrar la próxima semana. Han sido muy amables. Muy buenas noches. Hasta la semana. Auspiciaron este programa Grupo Asegurador La Segunda Municipalidad de Rosario Helados La Montevideana Un helado que alimenta Sport 78 Rosarino por Deporte Accesaniga Mayor exposición Y mucho más confort Rodicio Una invitación a disfrutar sin límites Ciudad Rivera Ciudad Rosario Un helado que alimenta